Malena canta el tango como ninguna Al lápido a un mar de un par de chocés Mi amor te confesé, sin ver en qué va, la mamá tu interés a que va Por eso en mi canción, la súbdito compadre Que llora conmigo que ya está mal, que verá mi corazón, que es tu baile Por eso en mi canción, la súbdito compadre Que llora conmigo que ya está mal, que verá mi corazón, que es tu baile Que llora conmigo que ya está mal, que es tu baile Que llora conmigo que ya está mal, que es tu baile Y él me diría que toda la gloria de aquella de quien posesió Era de primera cosa que algo se ponía, mi nota de ilusión No se fumaba en mi mano, mi brazo, escribiendo contra de mi miedo Y entrando a mi acento, pudiendo de la escondida de la fea Que llora conmigo que ya está mal, que es tu baile de chover, borracho de pasión y cielo de querer, se lanzan patracciones y ver en qué mar, llamaban de interés a que no hay, pues como un loco volar de palera, cogidos y huertas en toda el pará, que lo de tu bello llena de un dulce mareo, sucil y fatal, con todo mi meta suceda, los dos corazones de la mar, que lo de tu bello llena, que lo de tu bello llena y le pediría que toda la gloria termine a mi disposición, que la repito de las cosas que más te ponía, que más te ilusión, los tumbados en mi mano, mi brazo pidiendo, contra de liviano, mi entorno, mi acento, podiendo de lejos, piratas de la tierra.